Me llamo Henry. Mi esposa y mi hija son lo mejor de mi vida. Las personas con discapacidad mental tenemos derecho a la familia. Garantizar los derechos de las personas con discapacidad es tarea de todos y todas. Compartilo. Este es un mensaje del Consejo Nacional de Atención Integral a la persona con discapacidad con AIPD.